¿Cómo te conservas de bien el Comité Olímpico Español al que tengo el orgullo de pertenecer? Felicito por esos 100 años y que cumplan muchos más y nosotros que veamos todos los que podamos. Sí, yo creo que 100 años son muchos años, no es nada fácil. La década que lleva el COI, trabajar y estar cada día consiguiendo éxitos no es nada fácil. Es una ilusión poder formar parte de la familia olímpica y desearle mucha suerte durante 100 años más. Un abrazo a los amigos del Comité Olímpico y muchas felicidades por su 100 aniversario. Hola, soy María Vasco, medallista olímpica en 20 kilómetros marcha y quiero deciros que para mí estar hoy aquí con tantísimo crack es un honor que me hayáis invitado y que podáis celebrar el Centenario Olímpico Español. Desde mi corazón, desde el fondo de mi corazón le deseo al Comité Olímpico Español otros 100 años de éxito.